Bueno pues ahora miren nos vamos a desayunar estos ricos huevitos a la mexicana miren con unos tomatitos orgánicos aquí de nuestra cosecha miren esto está muy fresco un poquito de chile porque pues no solo voy a desayunar sino también con mi niña y pues a ella no le gusta mucho el chile si le gusta pero que no pique miren y pues le vamos a poner aquí miren al chilito este le vamos a poner un poquito de limoncito para que agarre saborcito y ahorita podernos comer bueno pues pero le gusta el videito miren chulada de huevito ahora nos vamos a desayunar miren que rico muy rico este huevito miren se los recomiendo así están muy sabrosos con tomatitos frescos chulada de huevito ya se me suegó la boca bueno pues los dejo porque ahora si me los voy a echar saludos